En casa dejamos la timidez Tengo un secreto que no sé si te conté Hace tiempo estaba por tirarte Pa' solito pillarte Un besito robarte Yo tu gatita gaste La que quiere encontrarte Sin buscarnos, bebé, nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante Nos pegamos al instante Como en los tiempos de antes Vino con flauta maleante Y hasta los aros los tiene full de diamantes No te desguíes que yo soy de antes Que no vuela Siempre que me ve con otro tú me celas Le fascinan los conciertos a capela Quiero contarte todo eso con Nutella Te dejamos la película No es por frontear, parece mentira, pero esto es real Pero estaba loco de chingarte Y todita besarte Eso abajo mojarte le pido a Dios que tu por por no me falte Pa' solito pillarte Un besito robarte Sin buscarnos, bebé, nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante Es una gatita ganter Le gusta aprender pa' ser el lighter Pastilla y trepa a las paredes como Peter Parker ¿Te acuerdas que lo hicimos en el cuarto máster? Tú bebiendo tequila y yo no igual que él Es una stalker Pelea y me dice hasta mujer fucker Que si me pilla con otra le bajo un hopper El celoso no quiere que otra me toque porque la baby es calle Si no es con ella, no me quiere con nadie No, me comenté la foto pa' que la otra no me hable No quiere que él me escriba ni me llame Es tu gatita ganter La que quiere encontrarte Sin buscarnos, bebé, nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante Pa' solito pillarte Un besito robarte Sin buscarnos, bebé, nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante El de los flavors, under water Yeah, ah Para dime, reggaeton de la mate Tú sabes, estamos juntos con Skype Y con la bichota ¿Qué más tú quieres, cabrón? ¿Entiendes? Muchos sabores, baby Esta se la dedico a todas esas gatitas ganter Es mi gatita ganter Mala mía por bicharte El que ha estado ocupado Por eso es que yo no he podido contestarte Baby, yeah, yeah, yeah Un cigarrillo para distraerme Y este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Empieza Siempre que eso pesa Y vuelve con lo mismo De que le han dicho De mi inventan No la quieren ver feliz Que me vieron por ahí Con otra y no es así A mí me da compensar Le gusta multiplicar Fabrica la historia Cuando quiere celar Solo de mirarla Sé si quiere pelear Conozco de memoria Cuál será su final Me pide una respuesta Y yo hablándole Se quita al oído Ella escuchándome Si siempre ha sido así Y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Si discutimos aparece en casa Pero arreglamo encima de la mesa Vengan a con la carita que pone Vengan a con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda Hay un secreto debajo de esa falda Que a mí me enseña lo que a otro le esconde Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Me quiere para ella nada más Lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás Porque no me quiere perder Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Chancho con Leone Yeah, yeah Fino con Leone Durante el cojo Yeah, yeah Chau Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Freaky, nati Nada de lo romántico Tú te ves cara Y chiquita Sin cuatro, fantástico ¿Qué problema a ti? Tú tocándote Yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Yeah Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita Un cuerpo de barbilla Un viaje que no tiene ID Se pone en mi holly Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si se hipotas No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es por texto Yeah Cara De que te gusta Freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitches, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote Yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Wow Mami Esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada Te voy a impuesto Saca la esposa Y yo me presto Y ponme en house to rest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nati Dover debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami Se culo de Game Over Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligrosa Pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Y esa nalga Me la baja Al suelo Hace hipote Yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Esa cara De que le gusta Freaking nasty Nada lo romantic Tú te ves cara Bichy Classic Cuatro fantastic No hay problema a ti Tocándote Yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muestra And I'm going Eh, eh Uh-huh Felcio, felcio Kale, 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 eh Uh Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, I'm out Oh Hmm Ey, I'm out ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!